Hoy expresamos nuestra solidaridad ante la situación de alerta que viven los habitantes de los municipios cercanos a la zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz. Desde el Ministerio de Educación Nacional hacemos un llamado a las autoridades locales y a las secretarías de educación y a las instituciones de educación superior con presencia en estos municipios para que activen las rutas de educación en emergencia que permitan atender a los niños, niñas, jóvenes, docentes, directivos y demás miembros de la comunidad educativa. Activar los comités de gestión integral de riesgo escolar es fundamental para estimar las afectaciones eventuales a la comunidad educativa y articular esta información con los consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo de desastres. Como Ministerio estamos adelantando las gestiones que nos permitan garantizar la permanencia y la continuidad en la educación y la alimentación escolar de las y los estudiantes de estos municipios. A las instituciones de educación superior en el marco de la autonomía institucional y en cumplimiento con sus reglamentos y procedimientos internos les instamos a que adopten las medidas que consideren pertinentes. Desde el Gobierno Nacional continuamos haciendo un monitoreo permanente que permita la toma de decisiones asertivas y de atención psicosocial ante cualquier eventualidad.